Bueno y nos vamos a otra parte también de la Ciudad de México porque en Los Pinos, en la antigua residencia oficial de Los Presidentes, al menos 3 mil personas se reunieron para disfrutar la proyección gratuita de la película Roma de Alfonso Cuarón y ahí está Saray Méndez. Saray, muy buenas noches. Así es Denise, muy buenas noches, efectivamente estas 3 mil 500 personas que llegaron según cifras preliminares hasta el momento de la Secretaría de Cultura que llegaron hasta esta ex residencia oficial de Los Pinos, bueno pues lo hicieron desde alrededor de las 3 de la tarde, trajeron atún, trajeron tortas, estuvieron pues aquí dando, esperando que pudieran pasar, les dieron algunos boletos y con boleto en mano pasaron por unos arcos de metal, pudieron ingresar a lo que era una zona restringida incluso para quienes trabajaban en este lugar, para quienes visitaban recurrentemente la residencia oficial de Los Pinos, era pues es un jardín que era acondicionado y funcionaba como helipuerto para el presidente y bueno pues hasta este lugar se instalaron miles de petates y una mega pantalla para la proyección de esta película aclamada por la crítica nacional e internacional y en este lugar se dieron cita como te digo alrededor de 3 mil 500 personas que llegaron con sus recipientes tanto para que les pudieran dar palomitas y ponche, llegaron hasta este lugar familias completas, algunas personas que venían del trabajo, estuvieron aquí, presenciaron esto e incluso pudieron convivir, pues escucharon algunas palabras tanto de parte del el elenco de la misma película y también del equipo de Alfonso Cuarón, él no pudo estar aquí, sin embargo se proyectó un video con un mensaje corto para él, ha terminado ya esta película y han salido ya pues prácticamente en su totalidad los asistentes, Denise. Gracias, gracias y tuvo éxito por lo menos al final hubo alguna reacción de quienes asistieron? La verdad es que se van muy contentos, lo que nos dicen hasta ahora es que siempre Alfonso Cuarón los sorprende. Gracias, gracias por la información.